Lo bueno, gracias a Dios. Pues vamos a compartir un ratito con todos los que quieran acompañar, ¿verdad? Vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Un ratito de alabanza a través del canto. Leemos un examen cada uno de estas canciones. Y, bueno, pues con las redes, ese es el motivo de la idea de compartir esta noche con ustedes, pues está aquí en su casa. Después de algunos años de que no hemos venido a la bonita por aquí, ¿verdad? Nuestro Señor nos permite nuevamente compartir unos canos con ustedes. El padre de la camisa hablaba de que... Y en esta noche, acá estamos, estamos, hay unos que están viviendo un espectáculo que cataloga espectacular, un espectáculo que es grande, pero son 300 toneladas de equipo, ¿verdad? Nosotros no necesitamos 300 toneladas de equipo, ¿para qué se tiene que tener una presencia muy maravillosa? Tenemos a Dios aquí en el día de nosotros. No nos necesitamos, no nos necesitamos, no nos necesitamos, no nos necesitamos. No necesitamos, no necesitamos. No necesitamos. No necesitamos. Porque Dios demuestra las cosas que tienes. Y las cosas posibles de esta vida, está en la orden de Dios. Y nosotros como católicos, orgullosos de nuestra madre, les vamos a compartir un ratito con todos. Si las canciones se las harán, pues en gloria de Dios, y si no, hay un mensaje que va a darles para ustedes. Quiero decir. Bueno, vamos a decirle al Señor en esta noche, bueno, hemos recibido el Padre, la palabra del Padre Eucarístico. Vamos a decirle al Señor, al Señor del cambio recordante. Quiero ser libre, vivir de verdad, deseo ser más cómodo. Pero si intento llegar a cambiar, me quedo en lo superficial, tan solo hay un modo que pueda cambiar. Vamos a decirle al Señor del Padre Eucarístico. 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 La sombra y el humor se ha libertado Cállame por dentro, cállame por dentro, cállame por dentro Cállame por dentro, cállame por dentro, cállame por dentro Quiero decirte, vivir de verdad, deseo ser más como tú Pero sin tiempo, llegar a cambiar, en el nuestro duelo cristal La sombra y el humor se ha libertado Cállame por dentro, cállame por dentro, cállame por dentro Cállame por dentro, cállame por dentro, cállame por dentro La sombra y el humor se ha libertado La sombra y el humor se ha libertado Cállame por dentro, cállame por dentro, cállame por dentro En ti, Dios guía a tu, de cuanto yo venga a pecar, tan solo en vos y que pueda cambiar. Cándale por dentro, cándale por dentro, cándale por dentro. ¡Cámbiame por dentro! ¡Cámbiame por dentro!